Hasta los corregimientos del Alto de la Vuelta y las raíces llegaron los primeros camiones con las estructuras metálicas que se instalarán sobre el río Seco para mejorar la movilidad entre esas dos poblaciones del norte de Valledupar. Están llegando las partes de los puentes de estas dos gestiones que hizo además el alcalde de Valledupar y que hoy se materializan. Las tractocumulas con las partes del puente ya llegaron. Juan Pablo Morón, secretario de Obras de Valledupar, dijo en Repet de Noticias que con la llegada de las estructuras metálicas y la iniciación de las obras de construcción de los pilotes, muy pronto estas dos poblaciones mejorarán su comunicación terrestre con Valledupar. La buena noticia que es lo que ya se ha podido conocer en todos los medios y en todas las redes es que ya comenzaron a llegar todas las partes de estos puentes metálicos. Que una es una donación que recibimos de parte del INVIAS y otra es una donación que recibimos por parte de la empresa Drummond a quien agradecemos en nombre de todos los vallenatos por este buen gesto de responsabilidad social. Esta comunicación terrestre se ve afectada en época de lluvias debido a que no pueden atravesar el río Seco, lo que genera complicaciones especialmente para los estudiantes que deben llegar a los colegios de la zona. Y estamos ya haciendo topografía, estamos haciendo todo el tema de las estructuras de soporte para poder luego instalar los puentes en un plazo de ejecución de tres meses, Dios mediante, quiere decir que finalizando el primer trimestre del 2019 vamos a poder tener estos dos puentes instalados. Los habitantes del Alto de la Vuelta y Las Raíces, entre ellos Joaquín Guillén Jr., dijeron estar a la expectativa porque esta obra cambiará la historia de sus poblaciones. Entre tanto, el concejal liberal Gabriel Buti Arangüena aseguró que ya se hacía necesario la iniciación de las obras para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona rural del norte de Valledupar.